Hola a todos, bienvenidos de vuelta a History Moments. Hoy presentamos la historia épica de uno de los más grandes guerreros de la antigüedad, Leónidas I, el legendario guerrero espartano. Leónidas nació alrededor del 540 a.C. y fue uno de los más destacados reyes, espartanos de la dinastía Ajiada. La historia de Leónidas está marcada por el contexto político y militar de la Grecia Antigua, donde Esparta era una de las potencias dominantes. En el 490 a.C., cuando el Imperio Persa, bajo el mando de Darío I, lanzó una invasión contra Grecia, las ciudades-estado griegas se unieron en una coalición para resistir, desencadenando uno de los episodios más famosos de la historia antigua, del cual hablaremos más adelante. Los padres de Leónidas I fueron el rey Anaxándridas II de la dinastía Ajiada, alrededor del 560 al 520 a.C. y su esposa criptea, que también pertenecía a una familia noble espartana. Leónidas I vivía en la ciudad-estado de Esparta, que estaba ubicada en la región del Peloponeso, en el sur de Grecia. Esparta era conocida por su sociedad militarista y su sistema político único, donde el rey compartía el poder con otras instituciones como la Jerusía, Consejo de Ancianos y la Apella, Asamblea Popular. Dentro de Esparta, Leónidas probablemente residiría en el Complejo Palaciego Real, conocido como el Palacio de los Reyes de Esparta. Este palacio estaba ubicado en el centro de la ciudad y servía como residencia oficial de los reyes espartanos. Y su corte. El palacio era un símbolo del poder y la autoridad de la realeza espartana. La juventud de Leónidas estuvo marcada por el rigor, la disciplina y un entrenamiento riguroso, muy característicos de la educación espartana. Desde los siete años fue separado de su familia y enviado a la Agogé, que era el sistema de educación espartano diseñado para formar a los jóvenes espartanos en ciudadanos obedientes, disciplinados y guerreros fuertes, hasta los 18 años. Durante ese tiempo, Leónidas recibía una educación física intensiva, que incluía ejercicios militares, entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo y competiciones deportivas. También se incluía instrucción en disciplinas como la música, la poesía y la retórica, aunque en menor medida que en otras ciudades-estado griegas donde se valoraba más la educación intelectual. La educación espartana estaba centrada en la formación militar y en el desarrollo de virtudes como el coraje, la lealtad y la disciplina. Se dice que Leónidas mostró una habilidad excepcional desde una edad temprana y se destacó en el campo de batalla durante sus años de juventud. Esta experiencia en el entrenamiento militar y su destreza en combate contribuirían más tarde a su éxito como líder militar y rey de Esparta. El momento exacto de la asunción de Leónidas como rey habría ocurrido tras la muerte o la incapacidad de su padre para gobernar. Sin embargo, debido a la naturaleza semi-mitológica de algunos de los relatos sobre la historia de Esparta, los detalles exactos pueden ser difíciles de precisar. Es posible que Leónidas haya pasado por un proceso formal de confirmación como rey, que podría haber involucrado al Consejo de Ancianos y la Asamblea Popular de Esparta, donde se habría ratificado su ascenso al trono. Una vez confirmado como rey, Leónidas asumía sus responsabilidades como líder supremo de Esparta, lo que incluía liderar en la guerra y en la política exterior, así como presidir ciertas ceremonias religiosas y rituales importantes para la ciudad-estado. A raíz del expansionismo del Imperio Persa bajo los reinados de los reyes Darío I y Jerjes I. El Imperio Persa tenía como objetivo conquistar gran parte del mundo conocido en ese momento, y Grecia estaba entre sus objetivos, lo que amenazaba la independencia y la autonomía de las ciudades griegas. Varias ciudades-estado griegas, incluyendo Atenas y Eretria, se habían rebelado contra la dominación persa en el 499 a.C. Esto llevó a una serie de conflictos entre los griegos y el Imperio Persa, como la Batalla de Maratón, en el 490 a.C., los atenienses lograron una sorprendente victoria sobre los persas en esta batalla, reafirmando la determinación de los griegos de resistir la invasión. Lo que provocó que Jerjes I, hijo de Darío I, tuviera la decisión de vengar la derrota de su padre y completar la conquista. Esto dio lugar a una nueva invasión a Grecia, conocida como la Segunda Guerra Médica, que comenzó en el año 480 a.C. Fue un conflicto significativo en la historia antigua, que incluyó varias batallas notables como la Batalla de las Termópilas y posteriormente la Batalla de Salamina y la de Platea. La famosa Batalla de las Termópilas tuvo lugar en el año 480 a.C. Este paso estratégico era crucial porque controlaba el acceso a la región central de Grecia. El ejército persa, que se estimaba en cientos de miles de soldados, se enfrentó a una fuerza griega mucho más pequeña. Leónidas, como rey de Esparta, convocó a 300 soplitas espartanos más destacados para unirse a él en la defensa de las Termópilas. Los soplitas eran soldados de infantería pesada en la antigua Grecia, que constituían la principal fuerza militar de las polis griegas durante gran parte del periodo clásico. El término oplita deriva de la palabra oplon, que se refiere al escudo redondo utilizado por estos soldados. Los soplitas estaban equipados con un escudo grande y redondo llamado oplon o aspis, que cubría gran parte de su cuerpo y protegía tanto al soldado como a sus compañeros cercanos en formación. También llevaban una lanza larga llamada doríforo o dorú, que podía ser utilizada tanto para atacar como para defenderse, y una espada corta llamada sifosocopis, como arma secundaria. El equipo de los soplitas era costoso y requería entrenamiento y habilidad para usarlo efectivamente. Estos soldados solían ser ciudadanos propietarios de tierras, lo que les permitía equiparse adecuadamente para el combate. En la batalla, los soplitas se agrupaban en una formación cerrada llamada falange, donde sus escudos solapados proporcionaban una protección sólida contra el avance enemigo y su lanzales. Permitía atacar al enemigo de manera efectiva. La táctica principal era avanzar en formación cerrada y enfrentarse a su enemigo en combate cuerpo a cuerpo. La fuerza de la falange residía en la unidad y la disciplina de los soldados, así como en la protección mutua que ofrecían sus escudos. Esta táctica se convirtió en un elemento central de la guerra griega clásica y fue utilizada con gran efectividad en numerosas batallas y conflictos en la antigua Grecia. Una vez bien preparados y equipados, marcharon hacia dicho paso. Este lugar es un estrecho desfiladero entre las montañas y el mar, lo que les permitía a los guerreros espartanos utilizar su formación de falange de manera efectiva para defender el cruce durante el mayor tiempo posible y compensar la abrumadora superioridad numérica de los persas y ralentizar su avance hacia el sur. Durante tres días de intensos combates, resistieron tenazmente los ataques persas, infligiendo graves pérdidas al ejército invasor. Sin embargo, la traición de un local llamado Efialtes permitió a los persas rodear la posición espartana, lo que llevó a la derrota final de los defensores. Este paso montañoso, llamado Anópolis, permitía a los persas atacar desde una posición elevada y flanquear a los espartanos que defendían el estrecho. Paso principal. Efialtes, motivado posiblemente por recompensas o presiones persas, condujo a una fuerza persa a través de este camino secreto, provocando la desorganización de las fuerzas espartano-griegas y finalmente su derrota. A pesar de la derrota, la resistencia de Leónidas y sus hombres fue crucial en la historia de Grecia Antigua. Su sacrificio permitió que el resto de las ciudades-estado griegas se prepararan para enfrentarse al ejército, persa y eventualmente repeler la invasión en batallas posteriores, como la batalla naval de Salamina y la batalla terrestre de Platea. Este hito se ha convertido en un símbolo perdurable de coraje y sacrificio en la historia griega, y la figura de Leónidas ha sido venerada como un héroe nacional tanto en Esparta como en toda Grecia. El valor Leónidas ha sido tema de numerosas obras literarias, artísticas y cinematográficas a lo largo de los siglos. Desde los escritos de Heródoto hasta la famosa película 300 de Zack Snyder, la historia de Leónidas ha sido contada y reinterpretada de diversas maneras, inspirando a personas en todo el mundo. En resumen, el legado de Leónidas trasciende su tiempo y lugar, dejando una marca indeleble en la historia y la cultura como un símbolo de valentía, resistencia y sacrificio. Gracias por acompañarnos en esta fascinante historia. Si te gustó el vídeo, dale like, suscríbete y deja un comentario para apoyar el canal. Nos vemos en un siguiente vídeo.